Hola clax, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nuevamente estoy en el terreno de combate, ahora tengo como objetivo mostrarte la capacidad que tiene una de las mejores armas que los top globales usan, un arma de fuego con buena cadencia, diseñado para los ataques a distancias cortas. Hablo del subfusil PPSH-41, pero antes de darte más detalles de la capacidad de esta arma, debo salvar a mis compañeros que fueron eliminados por un equipo enemigo, que se están manteniendo en la torre. Muy bien, ya tengo la PPSH en mis manos, ahora voy por mis compañeros, no quiero arriesgarme tanto, así que solo al conseguir las placas me alejaré. Rebovino, me alejo para activar las placas, pude haberme quedado a pelear, pero hay que recordar que no siempre se gana. En una de esas soy derribado, la partida estaría completamente perdida. Volví otra vez para eliminar a estos jugadores, y así mostrarles lo impresionante que es la PPSH-41. Ha partido. Viene otro. Baja confirmada. Hay alguien más cerca. Creo que están esperando allá arriba. Sí, los demás están esperando allá arriba. Solo quedan dos. Aquí voy. Por aquí está. Eliminado. Y siguen reviviendo. Ese es el problema de confirmar las bajas. Tienen más oportunidad de revivir a sus compañeros, solo consiguiendo las placas. Eliminado. Estos enemigos necesitan aprender a cómo salvar placas. Son demasiado predecibles. No tengo más opciones que aprovechar las bajas. La PPSH-41 es una de las armas más rotas que los top globales utilizan. Como has podido ver, elimina demasiado rápido. Y no cuenta con ninguna configuración todavía. El arma está rotísimo. Lo increíble es, siendo un arma para distancias cortas, tiene tremendo alcance, y es muy estable. Y te puede defender hasta en los combates a distancias medianas. Con un disparo a la cabeza, quitas 33 de vida. Y con un disparo al pecho, quitas 31 de vida. Acompañado con la cadencia que tiene, hace que logres eliminar a tu oponente en muy corto tiempo. Veamos lo eficiente que es ya con la clase equipada. Presta atención y analiza estas situaciones conmigo. No puedo seguir peleando en campo abierto. Por más roto que esté mi arma. Si me atacan dos al mismo tiempo, estoy frito. Abatido. Estando derribado, aún puede eliminarme. ¡Qué buena habilidad! Quedan dos en la torre. No sé con qué armas están esperando allá arriba, pero esta vez no pienso esperar. Me acerco con cuidado. El otro ha bajado. Pero queda uno en el techo. Podría hacerle la ejecución, pero no hay tiempo para eso. Aquí viene el otro. Y siguen reviviendo. Eliminado. Hay otro más arriba. Este sí es más atento. Si subo, podría abatirme mientras el personaje hace la animación de trepar. Está huyendo. Por aquí está. No puedo acercarme tanto. Lleva ese fuego y la zona ya está quitando mucho de vida. Eliminado. Rayos. Los demás volvieron otra vez. Si me quedo más tiempo aquí, la zona me derribará. Está arriba. ¿Por qué se quedó esperando? Pudo haberse ido. Después de agarrar las placas. Ahora sí me retiro de aquí. Viene alguien aproximándose. Parece que es compañero de los que acabo de eliminar. Como has podido ver a esa distancia, el arma también elimina. Tiene muy buen alcance y control. Logré ver a alguien aquí. Está escondido. Pensó que no lo había visto. Muy bien. Aún quedan muchos enemigos vivos. Aquí adelante están vaciando una caja de armas. Y todo indica que no hay solo un enemigo. Puede ser un equipo completo. Me acerco con cuidado. Rebobino para cambiar de posición y colocarme una placa. Lo están levantando. Lo derribo otra vez. Ahora sí me acerco para eliminar a los demás. Abatido. Queda uno. Baja confirmada. Baja confirmada. Equipo enemigo eliminado. Como has podido ver, crack. El arma está lo suficientemente roto para estar en tu arsenal. Me hice una clase aumentando su precisión para no fallar tantas balas al momento de estar en una pelea. Como lo dije anteriormente, esta arma está en el top por su buena capacidad. Lo más interesante del arma es que cuenta con un cargador demasiado amplio. Y si logras conseguir una ventaja para ampliar más su cargador, puedes llegar a tener hasta 85 municiones en el cargador. Y eso es crucial en cualquier combate. Hace que tengas más oportunidad de abatir a tu oponente. Y a pesar de tener un cargador sumamente amplio, el arma no tarda en recargar. Por esta razón, considero el arma uno de los subfusiles más rotos que existe en el juego. ¿Y tú cuál crees que es el subfusil más roto del juego? ¿Crees que la PPSH-41 forma parte del meta? Házmelo saber en los comentarios que te estaré leyendo. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!